que tal familia del carnaval tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta séptima etapa del enjué del carnaval de las promesas 2023 y 2024 desde acá desde el templo de mosmos que es el teatro de verano que va a estar esta etapa muy buena y no se la pueden perder a través de este canal en youtube ahora si nos vamos al escenario adelante claudia presenta al primer conjunto de la noche con su espectáculo reconocer revista zodíaco